Hemos retomado la transmisión con la banda de música de la Policía Nacional del Perú. Continuamos con las retretas musicales y en este día también tenemos show a cargo de la Policía Nacional del Perú. La Policía Nacional del Perú 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 ¡Gracias! 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 principal de Miraflores en pleno corazón de este gran distrito que como ustedes ven, une a los peruanos, estamos transmitiendo en vivo la fiesta de la patria porque eso es lo que hace Miraflores celebrar con orgullo estas fiestas patrias estamos rodeados de vecinos turistas y acompañados obviamente de la gran banda de la policía nacional del Perú, aquí se están celebrando estas retretas musicales que van hasta el día de mañana y que ustedes pueden disfrutar a partir de las dos al día de mañana a partir de las cuatro de la tarde y los vecinos en breve van a bailar van a disfrutar de la música peruana de las tres regiones del Perú así es, Costa Sierra y Celia estamos unidos señores con la cultura, con el arte con la música, porque eso es Miraflores un distrito cultural un distrito que une un distrito que celebra con orgullo estas fiestas y que celebra el ser peruanos señores los dejamos disfrutando de nuestra música peruana aquí en Miraflores se celebra con orgullo nuestras fiestas patrias y que le hagan la música peruana y que le hagan la música peruana Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. En esta presentación de la banda de la Policía Nacional del Perú hemos contado con la activación de nuestros agentes de la Policía Nacional del Perú. Una interpretación también de una danza a cargo de una pareja que bailaron marinera. También tuvimos danzas de la selva y nuestros cadetes portaron el pabellón nacional. ¡Qué orgullo! Una fiesta que recién inicia, la fiesta de nuestra patria, 201 años de independencia. Así que quédense en nuestras redes sociales e enseguida volvemos con una nueva transmisión en vivo. Quédense en las redes sociales. Con esta información cortamos esta transmisión.